No hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame Y llegó el día, hoy es tu fiesta Y con el cariño de siempre, gran orquesta Hey, 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 hey Hoy celebramos tu fiesta, queremos que estés muy feliz Que traigan ya los porrones, la chela, la chicha está aquí Hoy brindamos en tu nombre, para que la pases feliz Sirvaste el vaso bien lleno, salud, salud para seguir Un paso pa' aquí, un paso pa' allá, todo es una vuelta que hay que celebrar Un paso pa' aquí, un paso pa' allá, levante la mano que vamos a gozar Un paso pa' aquí, un paso pa' allá, todo es una vuelta que hay que celebrar Un paso pa' aquí, un paso pa' allá, tiremos las horas para celebrar